Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta Cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fácil como ayer Que mi viejecita buena Se esperaba por darme todo lo que necesitaba Y me doy cuenta que tan fácil no es Porque mi viejita ya está cansada De trabajar pa' mi hermana y pa' mi Y ahora con gusto me toca ayudarla Y por mi vieja luchar hasta el fin Por ella luchar hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero que va si el destino es así Los caminos de la vida No son como yo pensaba No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Ay mamá Ay mamá Y hombre Los hermanos Que más se quieren Francisco Mi gente Lo están Uno sabe que la vida De repente De repente ha de acabarse Y uno espera que sea tarde Que llegue la despedida Un amigo me decía Recompensaré a mis viejos Por la crianza que me dieron Y no le alcanzó la vida Por eso te pido a ti Mi Dios del cielo Para que me guies al camino Y no correcto Para mi viejita linda Compensar Para que olvides Ese mal De sufrimientos Y que de ella se aparte Todo el tormento Que para criarnos Tuvo que pasar Viejita linda Tienes que entenderme No te preocupes Todo va a cambiar Yo sufro mucho Madrecita al verte Necesitada Y no te puedo dar A veces lloro Al sentirme impotente Son tantas cosas Que te quiero dar Y voy a luchar Incansablemente Porque tú no mereces Sufrir más Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los que imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Yo no encuentro la salida Los caminos de la vida No son como yo pensaba Probablemente Si te quiero dar No son como yo fungo Gracias.